Conocedores de la importancia que tienen las transferencias de ley en nuestro territorio, realizamos el taller sobre gestión pública para alcaldes, funcionarios, comunidad y corporaciones del área de influencia de la central hidroeléctrica Sogamoso, donde aprendieron los usos que se les debe dar a los dineros girados y sobre gestión de proyectos. En este los funcionarios van a aprender acerca de todo el tema de desarrollo, de plan de desarrollo y de cómo enmarcar los recursos de transferencias de ley dentro de estos para que puedan empezar a implementar sus proyectos, a darle un manejo adecuado desde el marco legal a la implementación de esos recursos dentro de sus municipios y cómo empezar a proyectar proyectos que sean exitosos en el sentido en que puedan empezar a vincular la comunidad, las corporaciones presentes en el territorio, los municipios y también empezar a jalonar recursos de la nación. Las transferencias de ley son recursos económicos que generan las empresas del sector eléctrico que usan como materia prima recursos renovables como lo es el agua. Por esta razón, Isagen transfiere mensualmente estos pagos a las corporaciones autónomas regionales y a los seis municipios que conforman el área de influencia de la central Sogamoso y los 155 municipios pertenecientes a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso. Estos recursos se distribuyen de la siguiente manera, el 6% de las ventas brutas de energía le corresponde el 3% a los municipios, 1.5% para los localizados en la zona de embalse y el 1.5% restante para los localizados en la cuenca hidrográfica, el 3% para las corporaciones autónomas regionales. Aquí es fundamental que la información circule, el trabajo que hace Isagen es muy importante en sus medios en comunidad de colocar al servicio de las administraciones y de las comunidades los datos de cuántos son los recursos que transfieren, pero no es suficiente, esa información es necesaria pero no es suficiente, los municipios se la tienen que apropiar, conjuntamente tienen que acercarse a las comunidades para comprender el alcance de esos recursos, saber en qué se pueden invertir, tienen restricciones por supuesto, no se pueden invertir en cualquier cosa. Todas las instituciones que estamos alrededor de este tipo de proyectos debemos darle claridad a las comunidades de cuáles son los recursos que existen para ellos y para sus beneficios y para que no existan confusiones, para que exista una información clara y transparente. La inversión de estos recursos debe destinarse en al menos un 50% en proyectos de agua potable, saneamiento básico y mejoramiento ambiental. Y conocer también por qué medios y cuántas son las transferencias que nos llegan a nuestro municipio, qué porcentajes llegan a nuestro municipio estas transferencias de ISAGENES para poder incluir estos productos dentro del CAPT, dentro del plan de desarrollo, en la formulación y en la elaboración de los proyectos. Creo que la tarea hoy es llevar a las comunidades el mensaje y que realmente estos recursos se vean reflejados en las comunidades, que no sigamos viendo las problemáticas que hasta el momento se han vivido, sino que realmente se vean en qué se están invirtiendo estos recursos. Las comunidades del área de influencia de la central Sogamoso podrán presentar proyectos de beneficio comunitario a las alcaldías, consejos municipales y corporaciones autónomas regionales, como acueductos rurales y urbanos, manejo de microcuencas, reforestación, manejo de residuos sólidos, entre otros. Volvernos gestores para unir esfuerzos y los proyectos que se elaboren sean precisos y podamos suplir esas necesidades de nuestras comunidades.